Hola a todos y bienvenidos al canal Red Nostalgia 8 Bits Hoy en la sección, revistas en cassette, tachán tachán Loa Dan Rung, Amstrand, año 1, número 1 Yuhuu Bueno, vamos a probar la siguiente cinta de Loa Rung, Amstrand A ver que tal Bueno, Androides, de nuevo creado por FJSP Controles de juego, DAWX Shift Voy a este Pulse de paseo para jugar Bueno, pues llevamos a este muñequito, a este robot Y se trata de matar A los enemigos, en la pantalla ¡Ostras! Bueno, podemos deparar en diagonal El cual tampoco está mal ¡Ostras, Padrín! ¡Ostras, Padrín! Cántanos Eh, que viene, que viene Bueno, pues este androide Un arcade que está bastante bien Vamos a por el siguiente Bueno, pues este es el segundo programa de la cinta 21 Este es un conocido juego en el que debes ganar tantos puntos como el azar te deje Se trata de conseguir cartas que en total sumen 21 Si las cartas que consigues sobrepasan esta cifra Se te restará la cantidad que apostaste En cambio, si ganas, te llevas el doble Las cartas valen el valor que indican Salvo el az que vale 1 u 11 Según te vaya mejor Y JQK 10 que valen 10 Cursa tecla para comenzar 21 De Mikel Ponte Bueno Pues seguimos viendo que en la segunda cinta El panorama es El mismo que en la primera Programa Creado por este tal Mikel Ponte Y FJSP Que aprovechando el tirón de los adenrum Deciden ir metiéndolo en sucesiva entrega Y cobrando La nada de especiales cifras de 850 pesetas Que era un dinerillo en la época Y bueno, vamos a ver que tal sale este 21 J Jugar Finalizar J ¿Cuál es la apuesta? De 1 a 100 Pues 10 Tiene 90 La carta suma 9 ¿Cuál es la apuesta? Bueno, me quedan de 1 a 90 ¿Cuál es la apuesta? Otro 10 La carta suma 19 Bueno, pues ahora lo sería poder plantarse Pero parece ser Que el programa No tiene Esa opción reflejada Con lo cual tenemos que seguir apostando Por 1 29 Claro, lo ha perdido Si, no lo puedo plantar J jugar 30 10 Otro 20 17 Ahora sería un buen momento para plantarse Si nos permitiera Venga, vamos a dar el resto 29 20 Te ha quedado sin un duro Pulsate que para volver a comenzar J jugar Es finalizar Bueno, pues Pues no No tiene mucho sentido Y apostando Sacando carta a la fran Esperando que Que la divina providencia Haga que sumen 21 Y no se pasen Un poco absurdo Bueno, vamos a la siguiente Esto para los incautos Que no tuvieron suficiente Que la primera cinta Hicieron comprar la segunda Pues Esto es lo que le venía Vamos al tercero Morse De Miquel Ponte 1 de mensaje 2 de escuchar letras sueltas 3 de escuchar palabras 4 de alfabeto Cero amenazal Pues venga Mábrero alfabeto Bueno Pues esto es el código Morse Pulsate que para continuar Programa maravilloso Y super aditivo Dice 1 enviar mensajes 2 escuchar letras 3 escuchar palabras 1 enviar mensajes Venga Rápido o lento Pues No se Vamos a darle a 50 Escribe tu mensaje Esta cinta Es horrible No se No se No se No 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 Maravilloso Voy a escuchar palabras Vamos a dar otra vez sin cuenta Adivina la palabra ¡Anda! Puede estar claro, ¿no? La palabra es cantimplora ¡Uy! Con un pelo La buena desayuno Bueno, pues este programa Si alguien tenía previsto viajar en el tiempo Al siglo XIX Puede estar muy bien Aquí te puede aprender el alfabeto Morse Y practicar estupendamente Esto es lo que un niño de... En la época Pues estaba ansiando conseguir un programa como este Gracias, Miquel Ponte Maravilloso programa Bueno, vamos a cambiar de cara Vamos a la cara B A ver qué... Qué lindezas no... No han preparado Laberinto A ver qué es esto Es del amigo FJSP Uno que es laberinto Dos a jugar Tres más difícil Cuatro más difícil Y controles A izquierda, a derecha Y shift adelante Oye, ahí estoy Venga, vamos a darle a jugar Bueno, pues esto parece ser un laberinto En 3D Lo conseguiste en ese movimiento Y en un tiempo de 19 segundos Bueno No sé si es que El objetivo del juego es Escapar por... No sé Es que no No acabo yo de pillarlo Llego a una esquina Y parece que lo he conseguido A ver, crear laberinto Lado del laberinto Los 40 Laberinto creándose Faltan 1.500 La Virgen Si he hecho un laberinto grande Bueno, pues sabemos que Creo que era un laberinto gigantesco Por lo que ha tardado esto Y bueno Vamos a jugar A ver que Que hemos hecho Cono de salida X6 y 40 Cono de jugador X41 Ah, mira Se ve que hay que llegar A esas coordenadas Ahí nos vamos acercando Por aquí no Ahí tenemos que llegar a 40 Y con la X A6 Bueno Paso Esto se ve que crea El laberinto Lado de la mente Y tenemos que contar La salida Por decir Así decirlo En realidad Una coordenada Bueno Esto para un programador Que quiere Hacer una prueba De cómo crear laberintos Y demás Pues Bien Pero como juego en sí Pues Pues no sé Un poco soso Vamos a ver el siguiente Bueno Y esta es la segunda entrega Del curso de Basic Que comenzó En el primer número De la revista Y ahora pues La segunda Vale No sé Sentencias incondicionales Bucle forness Impud Tal tal Bueno No merece la pena Un chip Sinquiera verlo Esto para que estuviera interesado En la programación En Basic Pues bien Y claro Porque esto es muy básico Y no supiera mucho Pues le vendría bien Bueno Vamos a ver Ya el último No me parece que es RSXBot Instrucciones Si quieres capir el programa RSXBot Sigue los siguientes pasos Lo a RSXBot Punto vas RSXBot Y 2RUN 1000 El programa se encuentra Después del ejemplo ¿Qué hubieras opciones? Pues sí No es que ver que esto Los nuevos comandos Que aportan RAS equipos son Leer Inicio largo Leer sonido del cassette Y los pasa A la manera del ordenador Repro Inicio largo el volumen Repulso el sonido Operador En una zona de memoria Motor En problema De este cassette Motor off Para el cassette Vale Esto parece ser Que lo que Bueno Son unos comandos Que ha creado Este hombre Para leer audio En el cassette Y guardarlo en memoria Y luego poder reproducirlo Con repro Comando leer Inicio largo En dirección de memoria No guardamos el sonido Y el largo A partir del inicio Cuando se puede utilizar Para guardar el sonido El comando leer Guarda el sonido Del cassette En memoria Hasta Que llene La zona de memoria Indicada Por inicio Y largo Pues sí Lo que estamos hablando Bueno Son buenos Unos comandos Que ha creado Aquí este hombre Que puede estar interesante Para Para digitalizar audio Y si Llegas programador Pues ponerlo En tus programitas Poder reproducir audio Bueno No está mal Aquí son instrucciones Y demás Y esto es RSX voz Bueno Y hemos llegado Al final de la cinta Recapitulando Pues tenemos Androides Un arcade 21 Un juego de inteligencia Bueno inteligencia Entre comillas Porque lo que uno puede hacer Es ir apostando Y Y rezando Para que Llegue a 21 Si te pasa Porque no hay forma de varar Pues pierdes Morse Por si queremos viajar Al siglo XIX Laberinto Que se trata de escapar De un laberinto Pero como juego En sí Pues claro No es soso Es lo de después Luego tenemos La siguiente Entrega Del curso de Basic Bien Bueno Y por último Este RSX voz Que también Otra utilidad Pues para Sobre todo Para programadores O bueno Para alguien Que con curiosidad Que quiera decir A ver como se oye Mi astro Esto Pues bien Pero Sigo opinando Lo mismo que opinaba En la primera cinta Que esto Por 850 pesetas Pues No 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 merece la pena Y es más Creo que la calidad De los programas Pues ha disminuido Porque en la primera cinta Tenemos el Uridium Que parecía un juego Bueno Bastante notable Sin embargo Este Android Pues No está mal Pero No llega a la altura De Uridium Y el 21 Pues mal Mal Me gustó más Las torres de Hanoi Y bueno El resto Pues ya Ya os digo Esto por 300 pesetas 350 pesetas Como dije En la primera cinta Para el que le pueda interesar Bien Y esto ha sido Todo Bueno Pues nos vamos a despedir Como siempre Deseando Que el video Haya resultado Entretenido Que me parece interesante Y nos vamos en el siguiente Adiós Adiós